ya me llevas a vamonos se dice hola amigos despues de tanto tiempo despues de un video de coreano despues de muchos videos de viajes pues estoy de nuevo aqui con ustedes en esta ocasión pues para hacer un vlog un poquito diferente porque pues ya tiene rato que me compre una moto pues es esta y pues Dalia me esta acompañando otra vez y ahorita vamos a Real del Monte y también me gustaría platicarles un poquito de los proyectos que tenemos para el canal porque pues siento que pues estaria padre contarles que es lo que tengo planeado porque de repente puede sacar de onda que tenga un tipo de contenido, tenga otro y ahora esto pero pues ahorita vamos a ir a comer pastas y me gustaría platicarles allá igual si les interesa venir la verdad esta super bien el moto son 28 pesos de casetas desde la ciudad de México y hasta ahorita llevamos mas o menos como una media hora la moto esta chiquita es una moto 150 pero pues creo que no ha tenido problema ni se ha atorado ni nada de eso este y sirve pues bien para los rebases a los camiones que pues es lo que da miedo a veces y pues puede llevarla bien ahorita nos la llevamos tranquila y nos paramos a descansar y a grabar un rato porque pues si las pompis si duelen bueno ahorita ya llegamos al real del monte me van a atropellar pero bueno pues llegamos sin ningún problema realmente bueno si nos perdimos dos veces pero porque pues seguimos algunos señalamientos entonces estaba un poquito confuso pero pues ya llegamos ahorita este pasamos a comer pastas y vamos a pasar por unos igual a comprar unos pastas para llevar al rato les enseño donde compramos pero pues por ahorita todo todo bien este ahorita me voy a sentar y les voy a contar un poquito de algo que les quiero contar bueno ya me senté estoy todo despeinado despeinado por el casco pero ni modo este pues compramos ahorita un heladito para poder pasar un rato aquí pero les cuento así súper súper rápido qué es lo que les quería decir dentro del canal seguramente vieron tengo videos de viajes tengo videos de por ejemplo una vez que platicé acerca de mi carrera de la UNAM tengo videos acerca de coreano por ejemplo cosas coreanas entonces también quiero decirles que pues es como como decirles como una parte de mi vida realmente ese canal o sea no es tanto como por generar contenido de una sola cosa que en un principio la verdad me gustaba hacer pues viajes pero pues ya más adelante pues empiezan a surgir cosas ya les había comentado en algún momento que quería ir a Corea la verdad ya teníamos planeado el viaje para este año desde junio pero gracias al COVID pues ya no pudimos ir lo movimos a diciembre gracias al COVID no pudimos ir pues ahorita estamos nada más realmente esperando la cara de tristeza de Dalia pero ya nada más estamos esperando que pues se abra un poquito más pues el mundo vamos a decirlo de esa manera al turismo por la situación actual ahora por otro lado también me gustaría compartir con ustedes todo lo que sé de coreano y por eso es que también hice un video con pues aprendiendo coreano con por ejemplo las letras ¿no? esto pues para las personas si quieran aprender este idioma aunque no sean tan fans de la cultura pero pues es un idioma bastante interesante pueden echarse un video la verdad está muy breve voy a seguir haciendo de esos ahora pues no sé qué tan seguido voy a generar contenido porque también el trabajo está un poco pesado a veces y me gusta mucho también ahorita que como el día de hoy que venimos a Real del Monte en moto me gustaría también hacer algunos videos de ese tipo así que voy a tratar de ponerles marquitos a los videos que sean diferentes que pues reflejen la categoría pero pues sí quiero decirles que es eso ¿no? es un poquito de contenido pues general de mi vida o sea no me quiero centrar en algo solo quiero compartir varias cosas que me gustan entonces va a ser básicamente como vlogs enfocados a todo lo que hago y si a alguien le sirve o a alguien le interesa verlos pues estaría perfecto solo quería decirles eso y pues si vienen a Real del Monte como han sido un lado miércoles miércoles de 2x1 hay que aprovecharlos en todos lados y pues a ver cómo nos va de regreso hasta ahorita pues la como les había dicho está súper padre venir ahorita pues hay mucho COVID pero pues no hay mucha gente ¿no? también venimos por eso y pues no venimos en transporte por lo mismo ¿no? ahorita ya nos vamos a regresar en un rato lo único que queríamos comer era comer pastes realmente porque pues ya teníamos ganas de pastes y pues aprovechándolo del helado y en un rato estaremos de regreso en la ciudad y eso sería todo ok ok y eso sería todo